Bueno, como habíamos contado la otra vez que vine con Jorge, fue a través del Facebook de un amigo de Santo Tomé que había compartido un trabajo hermoso que hacía un grupo de San Cristóbal llamado Misiones San Cristóbal y bueno yo me contacté con Soledad que es la coordinadora del grupo y bueno ella me empezó a contar que hacía años que trabajaban con los originarios, con los aborígenes, pero de Misiones y que ahora le habían apuntado un pueblo llamado Pelícano en Salta y bueno y de ahí nos unimos y empezamos toda una campaña enorme que te acordás que la venimos con Jorge a compartir acá y juntamos tantas cosas en plena pandemia, porque fue en plena pandemia Y después llevaron todo eso hacia San Cristóbal Sí, no conseguíamos en qué, pero conseguimos un carro enorme, la verdad que San Carlos donó muchísimo, muchísimo, muchísimo entre ropa, alimentos, remedios, colchones, comida de perro, de todo Y bueno, y después tuvimos que también hacer otra, mandar otra vez Y bueno, y felices, pero quedaba varado ahí en San Cristóbal Claro, y ante eso Y ante eso, bueno, tratamos de, tocamos todos los medios, te puedo decir, desde militares, políticos, a nivel provincial, nacional, de Salta O sea, la verdad que nunca en mi vida tuvimos, yo y todo el grupo tuvimos tantos contactos con la gente La que se comunicaba era Sole, ¿no? Tuvimos respuestas siempre, pero nada más que alguna respuesta y lo demás Pero bueno, lo que hicieron ellas, que ya te contará, fue maravilloso Bien, tenemos entonces, personas que detectan necesidad, personas que trabajan intensamente para cubrir esa demanda Y esta misión a San Cristóbal Estamos en comunicación telefónica con Soledad Díaz Soledad Díaz fue un poco la propulsora de toda esta iniciativa Y viene de hace años Y viene de hace muchísimo tiempo Soledad, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo te va? Un gusto, muy buenos días Bueno, mira, nosotros en esta primera visita que hicimos a la misión del Pelícano Pudimos llevar todo lo que te estaba contando Marisa Todos los alimentos, los remedios, todo lo que la gente nos donó Y aparte nos acompañó un geólogo que hizo un estudio del suelo Para ver qué posibilidades hay de hacer un pozo profundo de agua Porque el problema, el principal problema de estas comunidades es la falta de agua segura Para el consumo humano y bueno, y por eso vienen todos los problemas detrás, ¿no? Así que bueno, estamos a la espera del informe que nos tiene que mandar el geólogo De ese estudio que él realizó Claro Si el pozo de agua es viable Ahí empieza nosotros como asociación Estamos estrenando hace poquito la personería jurídica Así que ahora tenemos un marco legal Que avala todas las actividades que estamos llevando a cabo, ¿no? Así que bueno, si el pozo es viable Lo que prosigue es tratar de conseguir fondos para financiar ese punto, ¿no? Es una obra muy cara Así que bueno, seguramente vamos a estar largando beneficios Vamos a tener que contactarnos con fundaciones Que puedan hacer aportes importantes para poder financiar eso Por otro lado, sí, perdón No, ¿dónde prevén obtener esos recursos? Digo, si es... Ustedes, lo interesante del proyecto de ustedes Es que no solamente se limitan a tratar de generar algún producto Para que haya consumo allí en estas comunidades más necesitadas Sino que sea sustentable esto Que pueda tener un correlato en el tiempo Como la extracción de agua segura Esto los distingue de cualquier otra cruzada solidaria Es decir, no solamente llevarle un arroz o algo que se necesite Sino a ver cómo hacemos para dejar algo que sea una huella indeleble Por mucho tiempo Claro, exactamente Si llegan a tener la aprobación del geólogo O los estudios así lo determinan ¿Con qué recursos se hace esto? ¿La provincia se comprometió en algo? ¿Hay alguna institución, alguna ONG? Sí, sí Recursos Hídricos de Salta Se comprometió a poner el personal y la maquinaria para hacer la perforación Y nosotros, bueno, como asociación civil La idea es que nos ocupemos de la bomba Los caños, los paneles solares Y todo lo que respecta a la instalación del pozo ¿No es cierto? El reservorio que se necesita Así que, bueno, los fondos y el apoyo que tenemos que conseguir Es para financiar esa parte Ahora, como te decía Como asociación civil Ya con personería jurídica Nosotros podemos buscar el apoyo de empresas De fundaciones Es todo un largo camino que nos queda por delante Porque ya te digo Lo de la personería jurídica salió hace 15 días Así que nos queda un arduo trabajo por delante También hay que buscar gente para asociar Socios para la asociación civil Con eso también vamos a arrancar una campaña Para poder conseguir socios ahora En esta semana entrante Y bueno, seguramente un beneficio a fin de año Que va a consistir en alguna rifa De alguna canasta navideña O algo Tenemos una reunión mañana Y bueno, ahí vamos a tomar unas cuantas decisiones Así que después les vamos a estar contando seguramente Bien, es decir que todo sería Tendría base en San Cristóbal Sí Sí, sí, sí Pero bueno, por ejemplo Los beneficios Los beneficios cuando hacemos Hay gente también de Santa Fe De Santo Tomé Que forma parte del grupo Y bueno Si bien todo es como que se arma acá Las rifas salen Y también se vende en San Carlos En Santa Fe En Santo Tomé O sea Cada cual desde su ciudad Lleva adelante Y después se vuelve a concentrar todo acá Está muy bien Sí, perfectamente Decíamos que se viene un nuevo paso Este nuevo paso Digo, ya está en plena vigencia Esta nueva ayuda O están reorganizándose Para lo que viene Porque digo Después de ahí de San Cristóbal No sé ¿A cuánto estamos en San Cristóbal acá? 140 La verdad que no sé Estamos 140 kilómetros 140 Pero después hay que hacer 800 900 más 1400 1400 Bueno 1400 kilómetros de San Cristóbal A la comunidad del Pelícano Hay 1400 kilómetros Claro Digo Y en esta segunda etapa ¿Cómo están, Sole? Bueno, mira Como yo te decía Para poder Dictaminar el paso a seguir Primero tenemos que esperar El informe de Geólogos Este informe es el que va a decir Si las napas que están abajo Son caudalosas Si sirven Si no sirven Para la concreción de un post Una vez que nosotros Tengamos en claro eso Vemos cómo seguir Cómo el próximo paso Va a darnos ¿Cierto? Pero bueno En este viaje Nos hemos contactado Con gente De una fundación Que se llama Fumina Que es una fundación De italianos Que también está trabajando En la zona Así que bueno Pudimos charlar con ellos Y ponernos de acuerdo Contactarnos Como para empezar A trabajar juntos también Así que hay muchos Muchos proyectos En marcha Pero todo depende Del estudio Este de Geólogos Del informe Y bueno A partir de ahí Ya vamos a tener Una idea clara De los factos